¡Holís! Bienvenidos a este nuestro, vuestro canal. Estoy muy emocionada porque hoy empieza una nueva etapa. Hoy empezamos con el primer vídeo del canal. No podía ser de otra forma que trayendo a una persona a la que admiro mucho, tanto profesionalmente como personalmente. Creo que en su trabajo es increíble, creo que hace unas reflexiones y unas críticas sociales impresionantes. Creo que es muy complicado subirte encima de un escenario, decir lo que piensas, reivindicar ciertas cosas sabiendo que hay gente que le puede gustar, hay gente que no, que te van a criticar por ello y que lo haga de una forma tan especial y tan única. ¿De quién estoy hablando? Bueno, pues como ya sabéis, por la miniatura de este vídeo, es el gran Coco Le Grand. Ya digo, o sea, me parece increíble. Hemos llorado mucho, hoy toca reír, hoy toca volver a sentirnos nosotros, ¿no? Así que, bueno, sin más dilación. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Se prepararon hasta los pelos! ¡Gracias, mi amor! Tienen que ser chileno ahí, por ejemplo. ¡Muy bien! ¡Os conocéis bien, eh! Gracias Bueno yo primero que nada Quisiera agradecer A este canal HBO Por esta Ingeniosa idea Haber podido juntar A los humoristas latinoamericanos Para poder expresar Un poco las grandezas y debilidades De las costumbres de nuestro pueblo Gracias a los chilenos que me vinieron a ver Me emocionaron Llego a todas las cosas que veo Es que son tantos años que no nos veíamos Y ya estoy como más viejito Un poco más arrugadito Bueno si te digo ¿Qué quiere que le diga? Me emocioné pero chato Hasta las pestañas ¿Por qué habla así? Este otro bol me mira embelesado Este más que coco parece sandía Puta que engordó ¡Oh tío! Bueno Decirles que Aparte del impacto De poder haber conocido A tantos humoristas Que tienen estilos tan distintos Contarle un poco como Procedo yo para hacer humor Luego simplemente fijándome En las aguas que pasan Yo para venir para acá Por ejemplo No tenía ni idea Que para venir para Venezuela A la en Chile Tenía solamente un vuelo Los viernes Y el otro el sábado ¿En serio? Un vuelo, un vuelo Y yo tenía que estar hoy día aquí Así que tenía que esperar Una semana Como los huevos Para poder llegar acá Entonces dije No Yo me voy un día antes Y ya empecé Como estamos en una economía social De mercado A nivel latinoamericano Y dije Escojo Y me fui a Aerolíneas Argentina Dije ¿Voy para Venezuela? Sí Pero quiero llegar mañana Sí No se preocupe Pero lo que no me dijeron Es que el vuelo Era con escala ¡Oh! ¡Qué horror! Entonces me mami Catorce horas Para llegar hasta acá Realmente Le hubiese salido muchísimo mejor Si hubiese venido De Chile a España Porque creo que el vuelo Más o menos Son las mismas horas Ya Coco Legrán Podría haber dejado A Venezuela fuera Y se podría haber venido A España Tranquilamente Que yo aquí Lo hubiese recibido Catorce horas Porque me hice el vuelo Santiago Buenos Aires Buenos Aires Bolivia Hostia Santa Cruz de la Sierra No sé para qué mierda Iba yo para allá Y que soy Coco Legrán No, Cristóbal Colón No, no Por cualquier lado Pero yo no Yo voy para Venezuela Y de ahí Para Venezuela Oye Catorce horas Bueno, esperan De vuelo Deben haber sido Unas diez Pero catorce horas ¿Sabes lo que es eso? Es que es demasiado Yo ahí me di cuenta Que el país nuestro Queda en el culo De un montón de hoy Porque para donde Queda ayer La huesta lejos Oye Si después de Chile No hay nada para abajo Nada Se acaba todo Con cuea Con suerte Quedamos en el planeta Totalmente Carlos Te subí a un avión Por bueno Te entretenís Las primeras dos horas De Santiago De Buenos Aires Fácil Porque empezás A entretener Te sentás Como los buenos Apretar de botones ¿Por qué? Esto no se da Para la luz Para la luz Si, si, si Este otro No es el aire El aire Y aquí Para allá no Este es para el respaldo Pero esos respaldos Que son reclinables Son hasta por ahí Nomás Pues te fijas Que ahora lo hacías Así No es para atrás La cosa Un poquito Es como para latinoamericano Yo sé como mierda Sube en un gringo Pero eso reclina Un poquito Y te entretenís Que se yo Ya a las cuatro horas Empezás a comértelo todo Todo eso es snack Me comí Cuatro snacks Lo que serían De Santiago a Buenos Aires Y de Buenos Aires A la plus Snack de nuevo Puta Y de aburrido Uno se come Esa hueá Y como Son poco caros De aburrido Uno se come Hasta los postres Que te dan En los aviones Porquerías cuadras Que parecen sustancia Como una crema Como moco Arriba Que arriba La chanta No la guinda Que primero Uno de asco Se la saque Y este puta aburrido Se le mete a la boca Que bueno Después lo escupe Como alas Y no fue Y claro Todo eso Se te va acumulando A acumulando Y acumulando A un hermano Al fan Lo que podés Porque Dios No había Lecueron Y me ganó Y me ganó Se me da cuenta Para que se incha Me ponía Mítico Pero no Y se Quería Y no podía Parece que se te impresiona El culo Diez mil metros Se desvierta El ojetillo Porque tenemos la suerte Meternos al barrio Tenemos que meternos En nuestros barrios Chicos Lleos letreros Push Combi Que eres un H Escaso Cumulencia Barrio Churrino No te digo No te digo Lo que es Y para acá Para el Caribe Puta Que se mueve ¿Sabes lo que? Estar adentro De esa porquería Haciendo fuerza Y tratar de limpiarte En casa Los cachetes Te quieran Como cabrón Chico Comiendo chocolate No se me va a borrar Esa imagen De la camisa No fue dramático Dramático Llegar hasta acá Pero en todo caso La bienvenida No te digo No De la aeropuerto Ahí la llamada Perfecto Estaba los tipos HB Jolet Puta Venía Mindflow Oye Le traje 6 de la mañana Llegamos Y ahí Con las pepas Prendía Pensando ¿Qué les voy a contar Esto van a ir ¿Te cuento? Le cuento un chiste Y yo estaba En una nebulosa Profunda ¿A quién le gusta Que uno cuente un chiste No sé por qué? Hay cualquier chiste Tonto Que se llame El de Michael Jackson Así que llegó Al dentista Caminando Para tragua A un negro Le gusta Caminar Para tragua ¡Hostia! Se metió Al dentista Y le dijo Doctor Vengo a que me saques Los dientes de leche El otro No es que haya sido Racista Pero era rubio Alto Ojo celeste Un anglosajón Te digo Pero Oye Un ojo celeste Que miraba el piso Y parece que iluminara Y le dice ¿Qué dientes de leche Querís que te saque Negro En mi orden Le dice Si tenís más de 30 años ¿Qué dientes de leche Querís que te saque Y el negro Lo que iba mirando Le dijo Esto que tengo aquí Entornado en las cuentas Me entretiene Qué degenerado El negro No me gusta contar chistes A mí me gusta contar La historia Las situaciones Por las cuales Uno pasa permanentemente Por ejemplo En Chile Para los que no han ido Hace tiempo Les voy a decir Que la cosa ha cambiado Ha cambiado todo Porque Ayú Porque las cosas cambian Ya llegamos Al terreno De la alegría Y llegó la alegría El eslogan Era crecer con igualdad Y ahora estamos Igual de cagados Hostia Totalmente Como todos los países Latinoamericanos Y del mundo en realidad La situación económica mal El que no está cagado Es turista No Qué mal Pero sí El sentido del humor No se ha perdido Se pasa bien Pero hay situaciones Que han ido variando Ya no es lo mismo Que antes Y por ejemplo Morirse Ya no tiene El mismo nivel Que tenía antes Antes tú te morías Y en Chile Por rasca que fuera Y por vulgar Por pequeño Por Por Rasca Por rasca que fuera Que hacían unos velorios A todo cachete Antiguamente Los servicios fúnebres Se llamaban Pompas Fúnebres Fíjate que la palabra Te lo hizo todo Pompas Fúnebres Todo era con pompa Con gracia Con generosidad Ahora no Ahora te moría Lo más dirán Ah, qué mala cueva ¿Tú crees que alguien Te va a prestar la casa Para hacerte un velorista Y más huevos? No te prestas la casa Para hacer un cumpleaños Un tipo chico ¿Cómo me van a tener? No No Es un país ahora En vías de desarrollo No sé qué No podéis tener Sentimientos tan pelotudos Así que marcáis Seis números ¿Verdad? ¿Aló? Creo que saquen Esta hueá ya ¡Hostia! Esta hueá ¡Qué gracia! Te mandan unos tipos Vestidos especiales Ese tipo Sistema americano Que te agarran El muerto Los Los visten Los maquillan Los Uy Y los dejan La raja Vos lo miráis Por el libro Para abajo No sabéis Si el tipo Va para el cementerio O uno de viaje Negocio La viuda Puede estar triste Porque es el bueno El marido Pero igual Está preocupada De todos los detalles Que no fuera a pasar nada Que el vinto tinto Que el pisco sago Porque en Chile Son muy hocicones Lo que le gusta La chela Y un pisco Empiezan los comentarios No Que el muerto Era como la abuela Esa cosa clásica Ahora si lo atrevis Bien Bueno Olvídate los comentarios Y la cago el muerto Y la viuda Está bien rica Como para ponérselo En su papilla Y otro tipo de Conexas Así que te agarran El muerto Le pegan Tres, cuatro clavadas En el cajón Y te lo mandan Por una capilla Chica Por allá atrás Sin rango Por allá Al fondo Como las bolas Del perro Pegadito al poto Por allá atrás De esas capillas Que entra el muerto Y se hueón en mano Todos los demás Se quedan fumando Otros hablando Por celulares Que se yo No, si mira No, no Mándamelo Saca de cemento A la fábrica No, no puedo Aquí en un velón Espera Digo, si ese tipo Tiene tantas cosas Que hacer Tiene tantas llamadas Que recibir ¿Por qué no se queda En la oficina Que va a un velorio Con eso? Hay todo tipo De buenas Que hablan por teléfono Está el cagado Que parece que es El que paga a él El teléfono Que dice Aló, sí Ya Y corta Después está el tipo Fugitivo Que dice Aló, sí Y se va yendo Tal grupo que fuma Y otro que se rasca En el culo No sé por qué ¿Por qué picará Tanto el culo Digo yo En los velones? Se concentrará La pena Aquí A mí personalmente Si yo me muriera Me gustaría morirme En un mes de diciembre 40 grados a la sombra Uff, qué horror Bueno Para que no vaya nadie ¿No? Para darme el gusto O para joderlos a todos Ver a mis primas Ahí vestidas de negro O un trastomado Que se acepte El don Asep Con alita Con cintos No, esos días de calor Y con pena Bueno, estas viejas No controlan Ni el fin Le suelta un peón En plena procesión ¿Sabes lo que es eso? Por rasante Le llega al nieto Lo dejó amarillo Con los ojos Para afuera Así como los cintos Y dice ¿Qué pasó abuelita? ¿Qué pasó abuelita? ¿Qué pasó abuelita? ¿No se dio cuenta Que eso? El cañonazo A las doce Y otro que venía A medio cosecha Le decía Va a tener que ponerse El culo a la hora Porque son las doce y media Ay, qué bonito Ay, qué bueno, tío Hay que aclararles Para que los que no entendieron El chiste Que a las doce Allá se tira un cañonazo Que marca el mediodía En otros países Te tocan sirena Allá Cañonazo No me gusta Qué maldito que soy Hay cosas que me gustan Y hay otras cosas Que no me gustan En esta vida Como todo ¿Sabes por qué se lo digo? Porque creo que este país ¿Qué este país? Este mundo Diría yo Ha perdido Ha perdido a mi juicio El equilibrio Entre el bien Y el mal El que no entienda eso Es un imbécil Bueno, es evidente Que hay más tanques Que universidades Más cafetoples Que escuelitas Más ladrones Que profesores Y si esto sigue así Ha de caer este mundo En un verdadero suicidio moral Es un suicidio moral Es un estado de apatía De abulia Que experimenta estímulos Solamente a través De estos desacientes Drogas Somníferos Calmantes Y alcohol Estoy en la parte más profunda De este hueón Coniendo maní Creo que aquí ha hecho Una reflexión muy buena Y es que Creo que Que a las personas Se nos ha perdido un poco Esa humanidad ¿No? Si ahora mismo Me refiero A Chile en general Sé La cantidad de incendios Que están habiendo Creo que es algo Horrible Y luego Esa gente Que no Deja Que Que utilicen El agua De sus piscinas Para poder apagar el fuego Creo que ahí Están viendo Por algo propio ¿No? Por dinero Por malicia Por No sé Creo que eso No tiene justificación Y No sé O sea Creo que estoy Estoy totalmente de acuerdo Con lo que está diciendo Coco Legrán De que Creo que se ha tergiversado Tanto el bien y el mal Que Que hemos dejado de ser Un poquito humanos Pero bueno Vamos a ello Solo amo Solo amo De esta sociedad A las parvularias Me calientan las parvularias Con que amor educan Las mentes de nuestros hijos Con canciones tan profundas de amor Hace río Hace rán Los maderos de San Juan Piden pan No les dan Piden queso Y le cortan el pescuerzo Que tienen las canciones Y los llevan a los huevos De las cotonitas Por las calles Dando vueltas Para mostrarles puras huevas Niños Este es el cluípico Aquí es donde Corren los caballitos Los niños Que quieran conocer Los caballitos Que levanten Todos los buenos Levantaron la mano No hay mocosos chicos Que no sea Intrusos y sapos Los que quieren Hacer pipí Porque estas viejas Presionan Para que los cabros Men Yo no sé por qué Tengan ganas o no Quieren que me atiren Quieren que me atiren Es como la dictadura La vejiga Te obligan Los metieron a todos Adentro Del baño A la media hora La vieja abrió la puerta Y se No lo podía creer Había uno Que tenía un desarrollo Más allá de la cuenta A la vieja Le empezó a hacer Puchero en elástico Lo chiteco Hizo salir al curso Hizo salir al curso Hija verde Ven tú Pero acá mi amor Sí ¿Tú papitos Te han visto ahí? ¿Por qué? Porque tan grande Que lo tienes Para tener siete añitos Si no huevos Y yo soy jinete Jajajaja ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué ridícula! ¡Qué ridícula! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Vale, estaba esperando a eso Como lo dije anteriormente Hay cosas que me agradan Y otras cosas que me empelotan De política ya no voy a hablar No es la cosa política Ya para mí está superada ¿Sabes? Me confieso públicamente Un demócrata anónimo Así como alcohólico anónimo Yo soy demócrata Ya de que habría de pelear De luchar De ahí un ser a mí ¿Sabes? Me compré una moto Y no tengo ganas de trabajar Ah, bueno, paso bien Tengo unas halibabies Me gusta No sé para qué Para sentirme gringo Bueno, güey, mía Qué tontería que tengo yo Ya no voy a dejar crecer Ojos azules Y yo digo Tengo que hacerlo ahora Una hora que ya Me está quedando El poquito ya Estoy en esa de mierda Ni leo bien Bueno, agarro el diario Empiezo a leer Y lo tengo que estirar Por unos pa' abajo Al final no sabía Si lo iba a leer O lo iba a mirar Bueno, ya Sí, ya me empezaban a salir pelos Puntas donde nunca me habían salido Voy a un matrimonio Tengo que revertir los pelos La nariz Me tomo medio viagra diario Como pa' no meñarme la punta No sabía Sí, estoy en esa de mierda Que todo lo que me gusta Me lo llevo a la boca No quiero ser infiel No, pero pienso que ya estoy En edad como pa' degustar Pruebo y lo dejo Está rico Nada más Nada de enamorar A veces también me doy Me relajo Y cuando me compré la moto Tuve problemas con la gente Porque La mayoría de los que estaban ahí Era el tipo de mucho dinero Yo no Yo apenas me la había podido comprar Con bastante sacrificio Pero había de todo Pero generalmente Era el tipo de mucho dinero Las tremendas motos Cromado sobre el promado Y tuve la estúpida idea De decirles un día públicamente Que había dos cosas Que yo no prestaba Ni la moto Ni la mujer Ni la escobilla de diente Oh Salto uno Me increpó Me dijo No se la puedo un poco Hombre La escobilla de diente Yo por último Si me la pido a un amigo Se la paso Se la regalo ¿Cuánto cuesta una escobilla de diente? Se la regalo Ahora si me pido La moto Se supone que un tipo Que se va a andar Se la presto Pero ten cuidado Coco En lo que dices Y en lo que piensas Porque hay otras cosas Que no se comparten Como la mujer de uno Por ejemplo No se comparte Como yo ando medio Chalado Le dije No a mi me da lo mismo Para hacerte franco Me da lo mismo Porque yo la vieja Sé por donde la van a usar Pero la moto Puta me la meten En el camino Llevan En la clave ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué fuerte! Pero lo paso bien Ando en la moto Bueno Pues andalo bien Salimos a pistonear Me relajo Viajo Porque como lo dije No tengo deseo De hacer nada Tú eres etapa De mi vida Que nada ¿Sabes por qué? Porque no quiero complicarle La vieja Yo me casé muy joven Con ella Porque a mi me agarró Justo en la época El toque de queda Puta yo dije Esta güa es pasajera 18 años No sé lo que es Si no me caso joven Puta me lo dije Y yo me casé con una Mena joven De mi época Era hippie Me acuerdo bien Pero de greñado Le regalaba Unas lanitas Para la mano La buena era feliz Un collar De mostacilla O ya está Me lo pasaba Me leía el collar Porque yo también Era hippie Después se me fue Poniendo duriesa Pasaron los años Empezó a engordar A engordar A engordar No tengo nada En contra de eso Pero Bueno Estéticamente No se ve bien Pero la verdad Que ahora gozo Dos veces Cuando se me sube Cuando se me baja Pero hay cosas Que todavía No tengo Un enganche En encuentros buenos Con ellas Porque me sorprende Generalmente Mi pelota Cuando me sorprende No tengo nada Me hace Lo que me lo hago Se me hagan No tengo nada No tengo nada No tengo nada maldito de marihuana como te relaja y después y ahora se te sale inteligente y son horas horas de deleite yo en este punto quiero saber si a vosotros os relaja esto por favor, o sea, necesito que me digáis si lo que está aquí diciendo Coco Legrán para vosotros es verdad o no por favor, o sea, necesito ahí, no sé la copucha que brutal cuando de repente se abre la puerta del baño aparece tu mujer envuelta en esas toallas blancas ¿y tú? ¿y yo qué? ¿y tú te vas a vestir? ¿me vestirme? ¿me vestirme para qué? ¿acuerda que tenemos matrimonio? oh puta madre puta la hueá que te inviten a un matrimonio un día viernes hueones en pelotaje un sábado te quiero pero un viernes que uno viene con todo el peso de la semana no jodas no jodas generalmente los matrimonios ya vienen y bueno, clase media que dificulta esos matrimonios hueón que cuesta hacerlo no es como el matrimonio hueón rico que por un te oye y hueón y whisky y te quita negra y camarón ecuatoriano eso no te sabría la hueá pero igual te lo pongo ¿no? de este porco pero esos matrimonios ya viene son esos matrimonios que hacen eh que las mismas viejas hacen los sándwiches los canapés y todo con esas pastas molidas que compran las hacen rendir con mayonesa lo único que va variando bueno son los adornos del canapé que puede ser pedacito cualquier hueá que encuentre la deje que se ve aceitunita pedacito de naranja hueá que encuentre trebolito cualquier cosa que se quiera no, no pero la pasta es la misma va a morir no, no, si y esos jugos instantáneos hueón que son más falsos que el hotel de maricón se vea no, no, no pues tenéis que admitirme que ya los matrimonios ya no es lo que eran antes ibas porque bueno oye se casaba yo que sé tu amiga tu prima vamos a rebosar felicidad no a día de hoy una persona va a un matrimonio a tomar y a comer como un condenado o sea las cosas como son a mi cuando me invitan que haya comida y bebida ilimitada por favor pero o sea ya no quieres compartir la felicidad de la persona que se casa tú quieres ir a ponerte borracho a curarte vosotros sois igual que ella que sí leo luego por aquí abajo entre paréntesis cuando venía viajando hasta acá venían detrás míos dos gays y a la puta me lo preocupaba y venían conversando estoy loca por tener mi página web quiero entrar a internet y el otro me dijo si le pusiste el nombre y así le voy a poner maripunto.com y el otro lo quedó mirando y le dice ¿por qué no le ponen maripunto? tío no qué cliché no ya como les conté de la tirada fíjate de la tirada esta que hicimos de Santa Cruz para acá que ya es de noche loco la cuestión yo podía quedar dormido así de repente y escuchaba las voces lo que es lo que es Rubén hay una sola cosa que quisiera hacer contigo en mi vida quisiera hacer la fantasía de muchas hacer el amor en un avión van todos durmiendo por favor mira si nadie se da cuenta hay alguien que tenga fuego para prender este cigarrizo ves no contesta nadie hasta que se lo dio vuelta yo iba escuchando sentí cuando se lo puso en su conocimiento si llegando a caraca cerca de las 6 de la mañana empezaron la azafata a arreglarse agarraron el carrito salieron con el carrito afuera y en la última fila de hueón ay 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 dice que le pasa señor ay tengo un dolor de muera que quiero me ha dejado dormir en toda en toda la noche dice pero como no nos llamó para haberle ofrecido algún calmante no 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 me atreví un huevón pidió fuego y se lo vio y se la había olvidado contarle pero como lo decía anteriormente esta cosa en los matrimonios bueno no sé hay que tener hay que tener un nivel hay momentos en que uno puede hacer ciertas cosas y otras que no yo por lo menos día viernes no me gusta ir a los matrimonios y las viejas son especialistas incansables bueno y se vuelven a entrar y vuelven a salir y salen con la toalla un matrimonio para esta vieja bueno significa mucho bueno ese día se lo dedican para ella se raspan los calles se lima las unidas se depilan se arreglan el pelo oye buen matrimonio variante cercano amerita que estas viejas se depilen pierna completa no es que soy el marido media pierna nomás y tenés que quedarte con el oso de lucho del resto del negro si es matrimonio es pierna completa y si a fin de mes que la vieja está recién pagada se le pasa la serie y llega con corte moicano vosotros que bueno y entra al baño y vuelve entra y vuelve a salir y vos te volvís loco vos entra y tú al baño y se que mierda estuvo comiendo machas acá en el baño que dejaron todas las conchas tiran al piso y la otra que te mira afuera y dice nadie estaba comiendo machas y yo que me corté la uña a los pies no ya sabés todo lo que voy a tener que vivir en ese maldito matrimonio que te voy a encontrar con todos esos parientes que no veis nunca siempre esta esa prima hermana de tu madre que no la pudiste ver nunca en tu vida porque era el chico que te pegaba la vieja mía y este tipo de vieja que se estira la cara y silicona en las tetas yo no sé para qué se estira tanto si al final igual camina como vieja y habla como vieja 3 noyos se le han corrido los 3 cuando eran alérgicos al plástico y tu vieja cae en un chisal del baño y vuelve a nuchar y vuelve a salir y tu cabeza parece que no para de pensar todo lo que va a tener que vivir pero te voy a ir un dato otorga otorga no hay mejor forma que hacerse el hueón si la dejas ya siempre es eso porque para que haya pelea tiene que haber una resistencia si tu otorgás el hueón si cariño y vaya a ir ahí al matrimonio que se yo la va a dejar en la iglesia después en la iglesia la vas a buscar donde la dejí en la iglesia se va a querer cambiar porque son viscerales así que tenés que entender late el hueón no me hagas tranquilo ay porque no vamos allá que está la norita como los hueones de la norita pero está así tranquilo yo lo digo porque uno antes de ir ya empieza a pensar todo lo que le va a pasar con el clásico tío Eduardo ese viejo que las abuelas le empiezan a mentir a los niños que tengan cuidado con el tío Eduardo no se rían de él la verdad que él más bien es fino no es viejo no es fino el viejo es marajo y vaya a ver ahí que la fiesta que había dicho el padre en la novia que se iba a hacer en el club de la unión que club de la unión ese hueón no tiene un mango para pagar el club de la unión así que al final se hace la fiesta en la casa de la novia y como la casa es chica encapa buen chai y todo es de lona las murallas de lona el techo de lona las puertas de lona todo es de lona después de la noche el viejo dice que la abuela hizo todo trapo y tenés que creerle nomás eso pasa mucho que horror las hijas que quedan sentadas en la terraza se asquean bien pero las que sientan las chas en el patio con esas sillas de pata flaca ahora empiezan como a hundirse ya sería una de esas que horror eso ya no mejor no esa parte del vals de los novios ahí yo me empeloto no soporto el vals de los novios que sabe ese pobre weón con 25 años en el cuerpo lo que es un vals que apenas está en la etapa del ritmo que sabe de melodía ponme un ratito en mi boda aburra mía en la ceremonia religiosa como el chileno agrandado arriéndose a iglesias de centro que parecen basílicas para tres mil personas que bonitas son con suerte llegan 80 viejas y para 80 viejas por cristianas que sean y cagándole a las personas le van a prender la calefacción así que todas las monedas muertas de frío el cura el cura es un amor porque tú ya te has hecho amigo del cura ya hay tranzado ya el precio de cuánto va a salir la cosa de la iglesia y de esos curas que vos desde que entrás te caes bien cura chico así viejito ya con mal de parque te dan ganas de llevártelo por la playa porque te sacó las toallas ¡oh! ¡qué hijo de puta! ¡qué hijo de puta! ¡qué cabrón de mí! ¡qué cabrón de mí! tío, qué mal te lleva a su despacho Bruno una oficina de una pobreza tremenda con un travesor en blanco y negro todavía está viendo combate el cura mira de la época que te da tiene un perro así que fue estrenado en la vicaría le ladran los puros uniformados este paréntesis el perro ha estado mal fíjate por qué fíjate que cuando se cuando se echa llora pensaban que era un problema de artritis pensaron que podía ser una displace en las caderas no parece que el sobrepeso fue complicado porque al echarse como que se aplastaba los no tío no y tanto estar echados en las pelotas que le vino un Alzheimer la ladra así en el día después en la noche no se acuerda donde mierda enterró los huesos y llora ay qué penita Dios triste pero llegai a la iglesia o en Yelpura como ya es amigo tuyo parece que le pone más color en el en el sermón habla y habla bueno y no se entiende un carajo un rebote adentro y todos los mones con una cara como de estar fascinado con el sermón de los hermanos va este señor orden apóstico Dios su discípulo dice amor ¿qué es un chuzo? ¿qué es un chuzo? ¿qué es un chuzo? que no sé si es mipléjico o es demasiado pirulo miráis para el otro lado y ahí están las orinas 20 años arreglándose el perfume para que no le quede el cachete puneteado en todo el mundo en otra del novio ¿qué te puedo hablar del novio? el novio la única mujer que la hueón fuma porque tenía así un proyecto quería fumar hasta en la iglesia estaba fumando llegaron los amigos y se apaga el cigarrillo que te van a casar y con los nervios se guardó el puño aquí en la chaqueta prendido y el cura que no paraba de hablar y los hermanos estamos aquí reunidos cuando Roberto Marcillo y Patricia Andría se unen San On en la fe y el cura se da cuenta que le está saliendo humo en la chaqueta y de nervioso se los declaro marido y se afonde el novio corriendo lo quedó mirando y le dijo en la oreja oye yo he casado huevones calientes pero vos te pasaste bueno chiquillos espero que lo hagan que bueno por favor que bueno que bueno que bueno ay que no se vaya por favor que bueno o sea increíble que pasada la ovación o sea eso no falla con él o sea con él no falla la generación la generación oye la gana bien sí no 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 el chico no ay que loco que ya tengo el pejito pasa oh también me acuerdo ya ni me acuerdo ya estoy en otra ya no ay dios mío que manera pasándolo regular porque sabés por qué después que estás ahí en el matrimonio pues tenés que ir a dejar a la vieja porque siempre te pegan esa mirada así como lo mejor es que nos vayamos andando lo mejor es ir andando macabeo entonces tú llegas ahí a la casa bueno estacionas el auto entonces hacía bueno siempre de bueno esa es la idea entonces te metías ahí al auto qué sé yo te entraba ahí a la casa te sugiero un hueón anda acostarte y acuéstate el pelota eso eso las desorienta un poco así en pelota me lo siento de bueno me tienes que subir la sal si querías te arreglar en la frutera porque se levantó mucho la sal siempre de bueno y ya va a entrar al baño se va a empezar a sacar todas las cremas que yo se había puesto en la cara y después que se saca todas las cremas que se puso en la cara se empieza a poner otras que no se había puesto en la cara pero siempre de huevo al rato se te va a ir a acostar al lado cuando se te acuesta al lado le hacía un juego de piernas ¿sí? como para que se entere la vieja que le van a instalar teléfono pero como son malas se hacen las huevos y el espera te vas quedando dormido y te quedás dormido eso es lo que queremos no crees que es un ratito de repente ella empieza chanchi algo un miedo me lo pegó el cabrón te molesta si conversamos te molesta si conversamos lo que la vieja quiere que le ponga en la trifásica ¿sí? y así es ahora hasta quedar chato hasta las pestanas al otro día despiertas y tu casa es otra cosa parece que le hubiese le hubiese tocado la vida de Peter Pan camipanita porque es otra casa y el ánimo de la vieja cambia dicen que la distancia es el olvido oye, cantan y limpian no, una mujer satisfecha sexualmente puede hacer cualquier cosa yo he visto una satisfecha sexualmente capaces de hacerte hasta un jugo natural de naranja de ese nivel de ese nivel no, una vieja satisfecha sexualmente puede ser hasta ingeniosa y en cinco minutos te invento un picnic a la laguna de Aculeo con toda la familia ¿sabes lo que es? un martirio otorgar otorgar y otorgar así que agarráis la camioneta que vais al supermercado compradis que ese compradis que ese compra weas nomás como ya sabéis los que van a ir compra mierda y estos cabros los únicos que comen son ketchup ¿qué weas con un ketchup? mucha gente dice ¿qué weas con un ketchup? ¿qué weas con un ketchup? así que compra ketchup y yo le compro ese pan de miga el pan de molde ese pan que no soy pañina voy a te fijar que lo sacáis de la bolsa y como es mi pléjico no le podías echar mantequilla pero luego se rompe no aguanta le echás el mayonesa y luego se desfonda no sé pa' qué lo venden pero lo que está ahí se te quiebra lo que está ahí te quedan todas las mías a la cabería te reís parece que tú eres peorreo de ese pan yo llegás a la casa con toda tu comida nos falta el pololo de tu hija el novio como de metro y medio de aquí para arriba porque el otro metro y medio lo tiene para abajo quiero decir ¿qué le digo? me pego una pata en el culo me parten dos una cica de zapato pues imagínate a tu hija guapo y luego se mete abre el refrigerador en la cocina guapo el freezer la heladera no sé cómo mierda se dice acá pero en fin oye se lo come todo hueón yo he visto hueón espoloreando hueón engordar hasta de una y después que se lo comen todo se va a la pieza de tu santa hija hueón y no puede decir nada porque entre la madre y la hija está buena tan coluida no puede decir nada hueón calla hueón calla reza hueón reza dios mío ojalá que haya quedado satisfecho para que no se la coma y no hay familia en chile con 25 o 30 años de matrimonio que no haya postulado tener el conchito de la familia ese conchito hueón que que nace por tres grandes pero que es el conchito o sea yo aquí estoy perdida el conchito que cojones es dejadmelo bajo en los comentarios por favor porque no tengo ni idea razones o porque no tenía yo un condón a mano o porque la vieja te sorprende cuando decís ay gorda fíjate que me falló la té conchito la familia al principio lo tení hueón y a los dos años son exquisitos dan ganas de comérselo después crecen y decís puta ¿por qué no me lo comí este hueón? ¿conchito es una guagua? de siete años para arriba es mucha la diferencia 55 años en tu cuerpo contra siete años que es una ladilla eléctrica con un salto de un lado para otro parece mirallita se balancea el día entero para hueón para ¿a quién le dejáis encargado ese hueón? con 55 años en el cuerpo no tenéis papá no tenéis mamá no tenéis abuela que no tenéis nadie así que estás obligado a llevarlo a veces lo echáis atrás separando al obelisco de carne de tu hija la paulita la menor tus ojos la regalona adelante sentáis a tu mujer y así parte el viaje al picnic no pasan ni 20 minutos cuando empiezo me voy aburrido ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? me hago pipí cuando siete años lo que falta no tiene sentido la distancia de la medida yo me acuerdo que cuando yo era pequeña pobrecitos mis padres cuando nos íbamos de viaje nosotros viajábamos mucho en coche y a lo mejor eran distancias muy largas no tanto como en Chile evidentemente pero eran distancias largas aquí en España y yo siempre estaba ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? entonces lo que mi padre hizo como estrategia es viajar por la noche así yo me duermo en el coche y no tener que estar dándole por culo durante todo el camino y en el momento en el que yo me despertaba pues ya estábamos casi llegando y tenía que aguantarme poquito o sea imaginad como era yo y mi hermano porque menudo dos no, no mis padres tienen el cielo ganado con nosotros de pequeños o sea éramos un trasto ¿qué pasa? o sea buscar un cumpleaños y los chicos le dicen ¿cómo lo pasaste? ¿bien? y había muchos niñitos como mil y hubo entré y ir ahí para adentro y hay ocho hueón no, no, no podí confiar en un hueón así pasa de charvencina la pregunta del bombero siempre la misma con plomo sin plomo sin plomo hueón ya lo llevó adentro para hacerte la historia corta llegáis a la mina hubo un estacionado en la camioneta oh los primeros a irse son los tortolitos y se van los hueones se van ni siquiera yo no acaban de ver la camioneta y se van y tu mujer que como que toma el rango de gerente general del pico y te empiezan a mandar su herida ay bordo tráeme la cosa de la camioneta y te voy a dar la camioneta para la parrilla ve para la parrilla y las parrillas y se van a preparar todas las hueones entonces empiezan a juntarte porque el chileno le gusta su regaño hola vecino empiezan a hacerlo simpático te chupan la cerveza y vos preparando las cuestiones ahí te baja como el orgullo de padre y empiezan Danielito soy mi hijo ya como a la media tarde ya se siente los hueones tío del cabrón y el río ya me ha ido bombeado yo conozco a ver no así me parece que lo conozco vecino desde donde usted va siempre a un cabaret ahí hostia y siempre miraba cuando llegó siempre aquí y siempre yo lo veía mi mujer porque yo soy separado mi mujer me dice que hasta el día de hoy lo ve todos santos viernes llega a ver dios que horror se le hizo el poto para adentro la vieja chica esa la de patita flaca esa es su señora ex o no no sabe la plancha que pasé con ella el otro día vengo saliendo del cabareo y me dice con usted que lo hablan y yo yo venía medio bombeado ya y le dije si 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 señora a usted yo lo veo llegar con su moto todos los santos viernes a mí no me molesta el ruido con que se hace notar eso a mí no me importa ni me interesa que entre esta cabaret a beber y a sobajear mujeres tampoco me importa pero lo dice me irrita que cuando usted se va antes de hacer partir la moto se persina no 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 señora yo jamás me he persinado lo que pasa es que cuando me tomo mis tragos antes de irme me hago un examen introspectivo y me digo a ver a ver a ver Pancho piensa bien te cerraste el cierre andai con el celular tenis la chequera vámonos para que bueno chiquillos gracias por esos aplausos que bueno y a ver si nos vemos en el mes de septiembre en un encuentro con ustedes que les vaya muy bien gracias por ese tremendo cariño y les voy feliz de vuelta a mi tierra gracias que bueno ay que bueno por esta oportunidad que me dieron que les vaya muy bien y bueno hasta aquí el vídeo la verdad es que me ha gustado muchísimo creo que son cosas cotidianas que nos suelen pasar a todos en algún momento pues lo de las bodas lo del avión creo que más de uno tendrá esa fantasía de hacer no sé de culiar en ese avión yo la verdad es que nunca lo había pensado pero no estaría estaría en el cielo literalmente no pero pero eso luego pues eso lo de las bodas también me parece me parece todo brutal cosas muy cotidianas que todos entendemos por lo que todos hemos pasado en algún momento y no sé o sea la verdad es que me ha gustado mucho es cierto que me ha faltado un poco de esas reflexiones y esas críticas que él suele hacer que yo he hecho al principio que me gustaban mucho creo que sí que ha hecho una sobre el bien y el mal en política no ha querido meterse así que no nos vamos a meter en eso pero me parece me parece que es un crack en lo que hace es muy bueno yo me divierto muchísimo con él aprendo también un montón ¿no? porque había había varias palabras que no sabía lo que significaban que creo que una de ellas era como un sinónimo de ay de guagua entonces bueno pues si vosotros lo sabéis me lo dejáis en la cajita o sea la cajita de información iba a decir yo sí en el chat en directo o me lo podéis dejar en los comentarios me va a encantar escucharlo aprender con vosotros y espero que que os haya gustado mucho que os hayáis divertido sé que ha sido un vídeo muy largo pero yo la verdad es que lo he disfrutado muchísimo y espero que que vosotros también que que os haya gustado verme aquí hoy y y bueno tengo que decir que de momento va a haber vídeo diario todos los días o sea que vamos a poder compartirlo todos juntos vamos a poder aprender pues lo que siempre hemos hecho y que gracias por por estar aquí gracias por por el apoyo y por el amor incondicional que que me estáis dando y bueno ya sabéis suscríbete a este canal si no estás suscrito activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo porque va a haber mucho contenido va a haber muchísimo contenido variado si tenéis alguna recomendación por favor dejadla también en los comentarios y podéis seguirme en mis redes sociales que arrobajematebar el instagram de de esta persona que a la que lo habéis estado viendo durante una hora y y bueno nos vemos mañana en un siguiente vídeo así que adiós